Después de las mejoras que se hizo, digamos, vamos a dividir el hospital en dos zonas. La parte de consultorio externo, lo que es rehabilitación, laboratorio, sala de guardia nueva, consultorio de guardia nuevo y radiología. Eso se arregló completamente, o sea, se empezó por el techo, se cambió el techo, porque tenía ese techo que era de Texas, con sus 120 años de antigüedad, y que tenía muchos problemas justamente que, bueno, entraba el agua y producía muchos deterioros y problemas. Eso se cambió todo, pero parte del área que sería que da al oeste, que es la parte de frente, el ingreso, y el área sur sería que la internación sigue teniendo los problemas de filtraciones, y bueno, y el otro problema más importante es las estructuras, principalmente el piso, y hay unas grietas. Eso cuando vino la ministra, lo vio, y bueno, reflotó muchas gestiones que habíamos hecho, desde que yo asumí estaba haciendo esas gestiones, y bueno, ante los riesgos que hay de que haya derrumba, etcétera, habían decidido convocar a la Secretaría de Arquitectura Hospitalaria, que eso es del Ministerio de Salud, y de Obras Públicas, para hacer una evaluación. Vinieron desde el Ministerio, hicieron toda una inspección, tanto del centro de salud, que tiene algunos problemas de filtraciones, como del hospital. Eso se llevó a un informe, que ya nos llegó, un informe muy pormenorizado y con todos los detalles, pero la concreción de esa evaluación posterior, que tenía que ser por parte de ingenieros, arquitectos, etcétera, porque son problemas estructurales que son complejos, entonces tiene que ser un equipo el que lo decide. Entonces, en las esperas de estos tiempos, digamos, de la burocracia, que son tiempos que se deben cubrir o cumplir, ocurrió que en la parte de internación, en la parte donde está el ingreso a la internación, está deprimido el piso y había algunos riesgos, o se consideraba que podía haber riesgos para las personas que transitaban. Por eso es que el Ministerio dictaminó que teníamos que suspender toda la internación, porque eso es lo que comunica la parte de la sala de la guardia, digo, perdón, de enfermería con la parte posterior. Entonces, se hizo una inspección, pedimos auxilio a la municipalidad, vinieron, hicieron un pequeño pozo, levantaron las baldosas y vimos que abajo no había subsuelo. Esa parte, justamente, por suerte, esa parte está rellena, o sea, es sólida abajo. Entonces, bueno, pedimos autorización al Ministerio de seguir trabajando, clausurar las habitaciones, las dos últimas, que es donde hay problemas del piso, hay una grieta, hasta que se evalúe. Y, bueno, mientras tanto, se solucionará el tema este del pasillo. ¿El pasillo también está hundido el piso? Sí, sí, el pasillo está hundido y, bueno, teníamos miedo de que el riesgo de que alguien va pasando y se vaya para abajo. Bueno, eso puede suceder un poco, pero como es compacto, es sólido, puede haber algún socavón, alguna cosa, porque ahí pasaban caños. O sea, como esto es todo antiguo. Estamos hablando de una infraestructura del hospital que tiene casi 130 años. Así es, así es. Entonces, acá, en muchas oportunidades, se hicieron proyectos de mejora, pero siempre en expansión, o sea, de crecer. Pero nunca se tuvo en cuenta de mejorar o estudiar los problemas que los años le han ocasionado, deterioro al hospital. Entonces, ese problema, que nunca se tomó seriamente la evaluación del edificio antiguo y ver cómo se solucionaba esto. Porque esto hace mucho tiempo. Yo, en 2001, estuve de director acá. Y en esa época ya habíamos visto con la comisión, en ese momento, de esos problemas. Y en ese momento ya habíamos empezado a molestar, entre comillas, a las autoridades para tener alguna respuesta al respecto. Bueno, hubo muchos proyectos de ampliación, etcétera, que quedaron todos en la nada y nunca se profundizó ese problema. Bueno, ahora lo cierto es que comenzaron a trabajarse en dos de las habitaciones que hay para internación. ¿De cuántas que tiene el hospital? No, en esas se clausuraron. Exactamente. Hasta que no tengamos un informe sobre la posibilidad de arreglarse o no. Porque eso es otra, algo que se barajó también, de que por ahí no sea viable a la continuidad de la internación. Bueno, nosotros tenemos ocho camas disponibles ahora, ¿sí? O sea, las otras cuatro camas de las otras dos habitaciones que las clausuramos. O sea, que concretamente en este momento nos quedan ocho camas, dos habitaciones de adultos y tres de niños. Incluso tenemos dos cunitas en una que era neo antes. Así que, bueno, eso nos permite seguir trabajando en frente a la sala del oficio de enfermería. Había una sala que en un momento, cuando estábamos arreglando la guardia, estaba funcionando de guardia. Y ahora se va a revestir para poner dos camas más y también usarla como una internación provisoria, el paciente que está para control. Lo cierto es que esta es una disposición ministerial, pero ¿hay que esperar mucho tiempo para que el ministerio determine si esta se puede recuperar, esta estructura no se puede recuperar, hay que ir por otro lado? Bueno, todo es una cuestión que tiene que ver con los tiempos, como lo ha tenido siempre que ver. Y también los tiempos políticos, porque, bueno, tenemos que ver cómo seguirá esto. Por eso, nosotros lo que nos urge es que esto se pueda evaluar rápidamente como para entrar en presupuesto y poder tener esto que ya esté, digamos, en marcha. Entonces, porque, lógicamente, pasa un tiempo importante hasta que las autoridades que asumen se ponen al tanto de todos los inconvenientes, que no son pocos, y actuar en consecuencia. La última sobre este tema, doctor. Usted, como conocedor del hospital, ¿cree que lo más factible es recuperar esas dos habitaciones? Digo que es lo más sano, lo más expeditivo, lo más rápido y lo más sencillo, o que hay que dejarlas, por un lado, y comenzar a replantearse otra infraestructura u otra estructura para el hospital en internación? Sí, yo creo que incluso se habló con el arquitecto que vino de arquitectura hospitalaria, de que debía pensarse en hacer una área de internación nueva. Y, eventualmente, esto, porque esto es un patrimonio histórico, esto es un edificio que incluso no se puede pensar en otra cosa que es preservarlo y, de todas maneras, mejorarlo, arreglarlo, acomodarlo a lo que cueste lo que cueste, minimizando los riesgos de que significarían que haya algún problema estructural mayor del que hay, bueno, solucionarlo, pero hay que ir teniendo como meta una nueva área de internación. Y esto, bueno, quedará como una parte de museo o algo así. Doctor, ¿las salas que quedan habilitadas de internación son suficientes? Digamos que, en el sentido de que podríamos manejarnos, ¿sí?, ante la posibilidad de que nos quedáramos sin internación. Bueno, esto, o sea, que cuando no te queda nada y conseguís habilitar cuatro camas, ¿cierto?, para internación, es suficiente. Pensemos de que si es que nos quedamos sin camas, podríamos conseguir dos, ahí en esa salita que te digo, y se tenía que derivar todo el resto, o a Esperanza, ¿sí?, o a Galvez, que también tienen déficit de camas. O sea, que realmente nosotros nos podemos manejar, porque tengamos en cuenta que nosotros todo lo que es de una complejidad media, ¿sí?, se deriva todo a Santa Fe. Por lo tanto, o al niño, al Iturraspe, o al Cuyen. Por lo tanto, las camas de internación que nosotros tenemos son, digamos, los casos clínicos, digamos, de baja complejidad, controles, incluso por ahí algunos pacientes que tienen, están internados en los hospitales de complejidad en Santa Fe, después vienen a hacer una evaluación, el posperatorio, etcétera, acá. Por lo tanto, bueno, cuatro camas para nosotros es importante y mantenerlo. Gracias. 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 Gracias.